La operación Paraíso ha supuesto un duro golpe al tráfico de drogas. La Policía Nacional de Albacete detenía el pasado 18 de noviembre a ocho personas pertenecientes a un clan familiar. Aquel día se registraron cuatro viviendas, donde fueron decomisadas 120 papelinas de heroína, medio kilo de cocaína, más de 23 kilos de grifa seca, armas, casi 13.000 euros en efectivo y un alijo de heroína pendiente de cortar para su venta. Casi medio kilo pendiente de cortar para la venta y que es uno de los mayores decomisos de esta sustancia, como todos sabéis, tan peligrosa, tan adictiva, incautados durante los últimos años en la comunidad autónoma. Y eso ha servido para impedir la circulación de unas 8.000 dosis. Los investigadores detectaron que tres de los hijos del jefe del clan cultivaban en sus propios domicilios grifa en plantaciones indoor. Vendían estas sustancias al por mayor y les generaban unos beneficios de unos 12.000 euros trimestrales por plantación. Es complicadísimo investigar en estos entornos. No es lo mismo que meternos en otro lugar de la ciudad donde puede pasar más desapercibido. Ahí es complicadísimo. O sea que el trabajo que se ha hecho de investigación y de discreción es muy, muy importante. Seis de los ocho detenidos se encuentran en prisión. Otra persona está en libertad bajo una fianza de 15.000 euros y otra es una menor de edad, hija del jefe del clan. Aunque se ha levantado ya el secreto de sumario, la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.